En un giro inesperado de eventos, Clara Chia, actual pareja de Gerard Piqué, ha realizado un intento sorpresivo de acercamiento hacia la superestrella colombiana Shakira. Fuentes cercanas revelan que Clara Chia llamó a Shakira para expresar su deseo de entablar una amistad y expresar su pesar por las circunstancias que rodearon su relación con el jugador del FC Barcelona. Realmente lamento cómo han sucedido las cosas, y a veces me siento mal por todo lo ocurrido. Habría dicho Clara Chia en una conversación telefónica, según fuentes que prefirieron habrían escuchado en la casa. Sin embargo, Shakira, conocida por éxitos como Hips Don't Lie y Waka Waka, no respondió a estos intentos de acercamiento. Ella simplemente no dijo nada. La ignoró, pero se notaba que estaba muy molesta. Afirmó una fuente cercana a la cantante. Este incidente llega en un momento delicado, ya que Shakira y Piqué continúan en el ojo del huracán mediático tras su separación. La relación entre Piqué y Clara Chia ha sido objeto de intenso escrutinio público, y este intento de acercamiento podría ser visto como un paso hacia la reconciliación o un gesto malinterpretado. ¿Por qué querría Clara Chia contactar a Shakira ahora, cuando ella sigue con Piqué? Es una situación complicada y delicada, comentó un experto en relaciones públicas, que prefirió mantenerse bajo margen. Shakira, por su parte, ha mantenido un perfil bajo respecto a este asunto, enfocándose en su carrera y sus hijos. La artista no ha hecho comentarios públicos sobre la llamada, ni sobre su relación actual con Piqué y Clara Chia. Este episodio añade otro capítulo a la ya tumultuosa historia entre estas tres figuras públicas. Mientras el mundo observa, solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán estas complejas relaciones interpersonales.